Hola, bueno, primero que nada quería agradecerles por la invitación y comentarles que hace ya un año empezamos a trabajar una idea que ya tenía un poco más de otro año, que es la Bitcoineta, que es un proyecto de divulgación tecnológica, principalmente de blockchain y Bitcoin y estamos recorriendo, empezamos por Argentina, ya visitamos Paraguay, Bolivia y terminamos la gira de este año en Chile. Si les parece vemos el video y después conversamos. La Bitcoineta se completa y modificada de forma funcional para que aparte, producirse en online y vivir sobre ruedas. Siento proyectos en Piranello Pro, lo cual es que las ideas son financiadas por el aporte de dólares y contras que apoyan las tecnologías descentralizadas y hacen entiendes. Venimos por eso, políticos. Conocer a distintas personas y organizaciones que inscriben la creación de soluciones y en donde estas tecnologías puedan dar valor. Difundir blockchain Bitcoin y sus pasos de uso. Ayuda a municipios y asociaciones a implementar soluciones más transparentes y nuevos modelos de financiamiento. Crear una nueva experiencia de comunicación que pueda luego ser aplicada en distintas partes. Se presenta bien con crear tecnologías descentralizadas como una solución para que pequeños aprendimientos puedan variar sus procesos productivos. En el largo plazo, se busca generar impacto en concivilización del potencial de las nuevas tecnologías. Para lograr los objetivos, se realizarán encuentros cara a cara con emprendedores y referentes municipales, charlas, talleres auditorios, asociaciones o plazas, encuentros informales con dinámica de dictado. En algunos puntos de la gira se realizarán conferencias en el programa académicos con oradores invitados de proyectos como Bitcoin. Gracias a la gira, la Bitcoineta tiene una presencia en audio real como virtual en todas las redes, convergiendo en una experiencia múltipla de acuerdo. Un nuevo mundo descentralizado o necesitaba canción descentralizada. Bienvenida a la Bitcoineta. Bueno, lo que vieron es el video que nosotros utilizamos para enviar como primera referencia cuando alguien conoce el proyecto. En Argentina hay un ecosistema Bitcoinera muy grande que que todos los años crece, pero que hasta hace poquito lo que pasaba era que por ahí estaba en las grandes ciudades o exclusivamente en Capital y por ahí en Mar del Plata o en Córdoba. Y había mucha tendencia por ahí en otras localidades a los scams. Por ahí en las ciudades grandes donde no había penetrado el Bitcoin, quizás nos demos cuenta que había otras tecnologías que eran conocidas por ser por ahí algunos sistemas de tapa, que cuando uno entra por ahí en los repositorios no tenían nada cargado, pero dicen tener miles de usuarios. Entonces dijimos, bueno, necesitamos difundir un poco más Bitcoin y blockchain. Y es por eso que el proyecto tomó esta forma. La idea es una idea que nace de la ONG Bitcoin Argentina y Bitcoin Latam y que hace algún tiempo me acerqué, yo soy productor, y me acerqué para, bueno, ofrecer mi participación, mi colaboración, mi expertise por ahí en difundir. Y cuando me contaron de este proyecto me pareció que era la mejor manera de lo que yo por ahí donde podía capitalizar mucho más mi expertise general y mi vida personal, porque yo ya había recorrido toda la Argentina por hobby en distintos rallies de autos clásicos y demás, porque creo que la educación y la comunicación, por lo menos en esta instancia, es lo que más necesita Bitcoin y blockchain para terminar de penetrar. Y por ahora llevamos ya cinco meses o cuatro de gira con muy buenos resultados, con muy buena aceptación. A veces en municipios, en la provincia de Misiones, en Posadas, por ahí nos declaran de interés municipal, y al día siguiente vamos a otra ciudad donde quizás no logramos ni que nos respondan de alguna secretaría. Pero siempre con muy buena en donde vamos y alguien nos escucha, siempre tenemos buena respuesta. Tiene un poco que ver con la metodología que estamos utilizando, porque si alguien no lo entiende o no lo quiere entender, como por ahí le hubiese dicho Satoshi, no tomarnos el tiempo para explicarles, sino seguir adelante porque sí quiere que hay mucha gente. Nos encontramos en pueblos de 5.000 habitantes, hablando para 100 alumnos de una escuela, que a nivel conceptual es altísimo e impensado, y por ahí hay ciudades de 25.000, donde hay 5 bitcoiners que vienen buscando para que se use hace meses. Entonces, bueno, esa es un poco la experiencia que veníamos teniendo. Mi participación en el encuentro de hoy tiene que ver con, y bueno, hace algunas semanas veníamos hablando con Alex de la idea que tienen de hacer una versión similar, la blockchaineta o la blockchain purgoneta, no sé qué nombre tendrá, pero me pareció espectacular y como justo se coordinaba con mi venida a España, le dije, bueno, en cuanto esté ahí nos juntamos y ahí estamos. Estoy abierto a este tipo de preguntas y ojalá pueda servirles un montón de preguntas para que sigamos hablando en el futuro para poder hacer esta experiencia real aquí en España. ¿Tenéis preguntas para Sevi? ¿Algo queráis preguntar? Me gustaría saber si habéis sido capaces de medir el impacto de vuestra acción divulgativa y comunicativa, de alguna manera, como lo habéis cuantificado tantos y medidos Todavía estamos en plena gira de hecho mañana teníamos un cronograma de actividades que se suspendió casi por completo por la visita del presidente Macri a la misma ciudad donde íbamos a estar y por el auditorio que se iba a usar y tuvimos que cambiar pero hasta entrar a la charla estuve trabajando con los chicos que están en este momento en Salta y también están en Buenos Aires con la producción, entonces por ahora tenemos los parciales, hemos recorrido 10.000 kilómetros, hemos hecho ya más de 100 actividades en cuanto a gente es un poco difícil medir porque hemos hecho actividades oficiales para 100, para 5, para 30 veces el promedio pero también a medida que la gente llega a una estación de servicio una gasolinera hablamos con esa persona en el momento que llegamos a un hotel o un hostal o lo que sea se habla con esa gente aunque sea para saber si saben siempre está la pregunta de hola, ¿conoces Bitcoin o blockchain? si, no, la verdad es que nos sorprende cuánta gente lo conoce frente al uso que tiene todavía como que por ahí pasa un colegio y los chicos de 10, 11 años conocen porque la maestra les habló de eso mismo mis sobrinos por ahí lo saben y por ahí a mucha gente le pasa como me pasó a mí hasta hace 3 o 4 años que yo era de los que creía que más que no, que esto era una burbuja que se va a hacer o como dicen algunos por desconocimiento entonces cuando me acerco a la ONG visto en Argentina como diciendo bueno, fui hater 4 años quiero ayudar de alguna manera a divulgar a divulgar quiero ver cómo hacer para que esto llegue a más gente y nos pusimos a charlar de distintos proyectos que tenían desde educativos de difusión acciones y cuando me contaron de la Bitcoineta dije ese es el proyecto que yo voy a hacer no, y como si, lo voy a hacer yo tengo mucho tiempo libre y el que no me lo invento y armamos un equipo compramos la camioneta armamos el presupuesto y ahí se bueno se donó un dinero desde los organizadores de la Bitcoin la TAM y con eso financiamos la compra del vehículo y estamos financiando ahora los costos de comida nada, nada casi demás o sea, quizás comprobar que la usabilidad es realmente un problema más que el conocimiento de lo que es Bitcoin si, lo que sería el que la guardia es como le llamamos en publicidad gente que sabe que es es bastante alta nos pasó incluso en Paraguay que hay un colegio y que los alumnos sepan lo mismo porque la maestra siempre hay un docente o alguien que les habla o que comenta algo pero el uso todavía no es tan alto si bien Argentina según dicen es de los países donde más se está usando ya ahora todavía no y no tanto en el interior del país por ahí uno ve el CoinMap y hay por cada provincia 5 o 6 lugares y hay muchos que nos pasó a ir y que digan sí, acepto Bitcoin nunca me pagaron un Bitcoin pero me dijeron que lo tenía que hacer lo hice y después de la charla o de hacer esa primera operación que eso también es lo que tiene de bueno lo que estamos haciendo mucha gente no siente ni cómo hacer esa primera operación a veces pasar lo mínimo de esa project que uno pueda para que vea que alguien lo recibió aunque lo tenga que mandar de vuelta y se pierda esa condición ya a la persona le da el uso le da el uy lo tengo se puede es muy interesante o sea yo personalmente estoy muy contento con lo que con la apreciación que está teniendo la gente con cómo nos recibe ya hace bastante tiempo donde se pagan menos de la mitad de los alojamientos porque siempre no vengan a mi casa les saco un asado o quédense en la casa de tal que está vacía o quédense en este hotel que se los conseguimos y eso fue algo que nos permitió como Argentina por ahí es tan grande tener algunos pasajes aéreos para los cambios de tripulación no es la misma persona que viaja de la autología sino que son distintos bitcoinas que de acuerdo a lo que más o menos hay en cada región van cambiando ustedes le hacen una pregunta a la gente cuando llega o no hace bitcoin si no y luego la gente te ha dicho para qué ellos creen que se usa bitcoin por ejemplo tú puedes decir para los piratas esos que hablan por ahí y tal pero quiero decir que es lo que más o menos las 3 o 4 cosas que la gente te dice para qué creen ellos que se usa bitcoin bien con cada persona que nos encontramos desconocidos esta sale siempre la pregunta porque muchas veces también ven una camioneta toda floteada que no se entiende si es algo publicitar y demás ya con solamente ver quienes viajan se dan cuenta que no hay nada que se esté vendiendo porque ya es momento de entrar en el modo viaje todos los chicos y adultos porque la verdad es que han viajado tripulantes desde 22 a 50 años siempre tienen eso de acertarse y preguntar ¿para qué se usa? ¿qué es ese fantasma que se usa para el dinero negro para cosas raras oscuras y demás que se soluciona por ahí con una charla? pero dentro de las actividades por ahí lo que más hacemos no es tanto hablar con la gente uno a uno sino organizar de acuerdo al espacio donde se esté organizando lo hacemos siempre una reproducción telefónica más o menos cuando sabemos a qué ciudad vamos a llegar de o una charla introductoria o un encuentro con bitcoiners o algo por ahí más avanzado para programadores y demás más técnico o directamente una mesa de trabajo que han tenido en distintos municipios nos han invitado a decir bueno esto se habla y cómo sería la implementación en este lugar lo del miedo de para qué se usa quizás hace dos o tres años en Argentina era mucho más presente que la de los negros yo hoy por hoy quizás por estar activamente hace dos años en la comunidad y hace todo este 2018 y un poquito antes con la micrometa quizás ya no me llega esa sensación de lo negativo que por ahí veía antes cuando no cuando no sabía explicarlo por ahí en la primera o en la siguiente pregunta así que bueno un poco eso ¿más preguntas? nada en la primera por iniciativa parece fantástica ¿no? ¿por qué? por ejemplo un día detrás de la micrometa o sea desde la programación que antes vamos a ir a este sitio pasamos por este hablamos para que en la plaza o de tal sitio claro una descripción de un día a lo mejor cuánta gente es hoy en la micrometa bien en la micrometa por una cuestión de desconocimiento nuestro de quiénes iban a ser los tripulantes al momento de pensar el proyecto y decir bueno si subimos una persona desconocida del sur del país que nos escribió bueno tratemos que sea para dos si logramos que viajen más personas por ahí se va a transformar en otra cosa entonces debemos que siempre sean dos los tripulantes la verdad es que ahí no se equivocamos por ahí en vez funcionamos más que sea para tres o cuatro personas porque en definitiva como sé la heladera o sea el frigo bar y algunas cosas no se usaron tanto como creíamos pero ¿cómo sería la dinámica? porque a la mañana generalmente arrancamos con alguna actividad en la ciudad o localidad donde nos despertamos yo viajé muy poquito con la bicicleta siempre vamos rotando y tratamos siempre de dejar el lugar a quienes se quieren subir pero es arrancamos una localidad que hace su actividad en el interior de Argentina se duerme siesta mucho entonces generalmente a las dos de la tarde hay localidades que por completo cierran hasta las seis entonces ahí aprovechamos para hacer los enlaces para no manejar de noche porque las rutas no son todas fantásticas entonces tratamos de hacer enlaces que no sean de más de tres horas o cuatro por la tarde entonces hacemos alguna actividad puede ser de prensa generalmente se hace prensa a la mañana para poder difundir lo que se va a hacer después la actividad algún almuerzo y salida a la siguiente localidad en esa localidad de noche se hacen siempre que se puede y hay ecosistemas el encuentro con Bitcoiners la situación de prensa al día siguiente alguna otra actividad y nos marchamos tratamos de estar un día por ciudad porque cuando planeamos bueno dentro de los fondos que teníamos y alcances que queríamos tener para qué nos daba era bueno el documental es de esta manera que estamos haciendo el recorrido es toda la Argentina queremos cubrir todo el mapa y localidades tienen que ser un mínimo de tales para hacer tantas actividades entonces un poco que como decía mi abuela hicimos el pan con la idea que teníamos entendiendo porque no queríamos caer por ahí inicialmente en sponsors que por ahí pudiera no entenderse de todo el mensaje quizás en una nueva etapa no estaríamos en tener sponsors por ahí no no la gente no tomó a mal cuando hemos hecho mención de algún emprendimiento por ahí cripto que nosotros no sabíamos cómo iba a ser al principio por ahí casi que no las primeras semanas no recomendábamos billetera quizás como recomendación hoy por hoy bueno si nos pregunta alguien le diríamos para mí es esta para mí es esta otra y mi compañero tripulante dirá para mí es esta y este cada uno de sus argumentos eso es lo lindo que tiene que seamos varios viajando creo que somos 10 o si un poco más que vamos rotando y haciendo las distintas actividades si sabemos que va a ser por ejemplo como nos pasó en la costa del río Paraná que es cerca de la capital federal y hay muchas ciudades que tienen demasiado comercio y comercio exterior y demás se hizo algo mucho más orientado a la economía y por ahí en lugares donde está que es como no sé el norte donde por ahí empezaron a venir estos scams que yo decía de Brasil que la gente por ahí está comprando algunas cripto que quizás no están ni en el market cap por ahí necesitamos a alguien que sea más empático y se pueda sentar a charlar con esa persona y que no piense que le está diciendo una cosa por otra sino que bueno así se lo mando a medida que vemos como viene el siguiente tramo se va armando la brilla de los tripulantes y viajamos 10 días algunos 5 días otros ¿haber atrás? ¿no? bueno perfecto aplausos